La actriz Kim So-yaan compartió una adorable reacción en su Fan Café y después de ganar Daesang en los 2021 SBS Drama Awards. El 31 de diciembre se llevaron a cabo los 2021 SBS Drama Awards y la actriz se llevó a casa el gran premio. Poco después del programa, Kim So-yaan escribió una publicación corta y adorable en su Fan Café y oficial para agradecer a sus fans. En la publicación, ella escribió, Gracias 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 que tengas un dulce sueño, emoticón o cara feliz. Su publicación llamó la atención en línea por la gran diferencia entre su personalidad en la vida real y su personaje de la serie de Pentouse. Los internautas reaccionaron con comentarios como no sabía que tenía este tipo de lado, siento que sería una bloguera realmente buena jajaja y es tan linda. Mientras tanto, Kim So-yaan compartió su discurso de aceptación entre lágrimas comenzando con Empecé como actriz de fondo hace 28 años en SBS. No puedo creer que haya ganado un premio tan honorable aquí en SBS, así que me siento honrada y humillado. Durante la entrega de premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!